Seminario de Jalapa, 2014. Siete horas. ¡Arriba! ¡Es un nuevo día y hay actividades que hacer! Ya amaneció. Pasé toda la noche leyendo. Buenos días, Carlos. ¿Tienes los ojos hinchados? ¿No dormiste bien? No dormí nada. Pero me siento lleno de luz y amor, padre. ¿Y a qué se debe eso? Nunca pensé que un sacerdote fuera un hombre con tanta fuerza interna y externa. Ya sabe, siempre pensamos que los sacerdotes deben ser débiles o condescendientes con todo, para no meterse en líos. Yo soy un poco más como San Rafael. Quiero decir, mi carácter. Solo que él tenía un control increíble con ese potencial que lo distinguía. Claro. Por eso es un santo. Qué gusto me da verte así. Perdón, padre Juan. Me voy. Porque quiero saber qué más le espera a San Rafael. Corre. No he de ser yo quien te detenga. Casa de Rafael. 17.30 horas. ¿Suena el timbre? Lola abre. Dios, ilumine este hogar con su presencia. Pase, por favor. Gracias, tía. Vengo a pasar unos días con ustedes. Me da mucho gusto que Rafael esté de vuelta en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Pase, por favor. Voy a avisarle a Rafael que usted está aquí. Adelante. Rafael. El señor Ramón Ibarra y González está aquí. Voy enseguida. Señor, su visita nos es muy grata. Rafael. Vengo a pasar unos días con ustedes, si me lo permiten. Vengo a arreglar unos asuntos y al mismo tiempo aprovecho para saludarlos y para convivir un poco. Por supuesto. Por supuesto, está usted en su casa. Rafael lo llevó a Cotija y juntos celebraron un triduo de acción de gracias. En él hubo infinidad de confesiones y comuniones. Amén. 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 El 29 de abril, el Papa Pío X nombra tercer obispo de Zamora al señor José Otón Núñez. Catedral de Zamora, doce horas. Señor obispo, sea usted bienvenido a la catedral. Pongo ante usted, ante Dios, mi obediencia de hijo y mi lealtad de colaborador desinteresado. Rafael, vengo con los brazos y el corazón abiertos para dar cabida a todos sus sacerdotes y fieles, como un solo rebaño unido en la fe y en la caridad. Oficina de José Otón Núñez, catorce horas. Adelante. Señor obispo, aquí le traigo los papeles que me pidió. Pasa, Lola. Muchas gracias. Qué misteriosos son los caminos del Señor. Tus hermanos Rafael y Antonio eran para mí una verdadera pesadilla. Pero ahora que los he tratado, son mi brazo derecho. Antonio, ahora rector del seminario y profesor de teología dogmática. ¿Y qué decir de Rafael, canónigo presbítero y segundo penitenciario de la catedral? ¡Cuántas bendiciones, señor obispo! Con permiso. No, no se levante. Yo cierro la puerta. En octubre de 1908, Rafael recibe una carta del señor Leonardo Castellanos, quien acaba de ser nombrado obispo de Tabasco. Rafael, te ha llegado esta carta. Te la dejo acá para que la leas cuando termines de desayunar. La leo de una vez. Hay mucho trabajo en la catedral y así puedo aprovechar el tiempo. Rafaelito, aquí me tienes a tus órdenes en esta diócesis, donde he encontrado poquísimos sacerdotes, supersticiones e ignorancia religiosa entre el pueblo y una verdadera irreligiosidad entre la gente culta. Ya te imaginarás la pena que me embarga. ¿Por qué no vienes a ayudarme con unas misiones? Catedral de Zamora. Nueve horas. Buenos días. Dios nos ha bendecido y ha puesto en nuestro camino una nueva misión. Ustedes dos me acompañarán. Claro que sí, padre. Rafael y los dos esperancistas que lo acompañaron no imaginaban el recibimiento que les dieron. Buenos días. ¡Fuera! ¡Fuera, padre! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fiera! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en tu reino, hagas el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Eva pues, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Luego de tres meses de mencionar en los pueblos más alejados, decidieron culminar en San Juan Bautista, la capital. Rafael, la capital es un lugar muy difícil, además con la banda que trajo el jefe político, la gente no quiere pasar, tocaré mi mejor repertorio. Altísimo Señor, acérquense, acérquense a escuchar la palabra de Dios, pasen, pasen a escuchar la palabra de Dios en el altar, vengan, vengan a la casa de Dios, siempre me doy pastor, acérquense hermanos, pasen, esperan, vengan, 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 vengan señoras, vamos a decidir a quien por mí, mi sol Photoshop, no se vayan, acérquense, acérquense. Pasen, pasen, pasen a escuchar la palabra de Dios Eso es un milagro Rafael La catedral está llena y la gente sigue entrando Pasen a escuchar la palabra de Dios Gracias por todo hermanos queridos Gracias hermanos Dios colme a ustedes de bendiciones y los llene de su santo amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video